menos 1 entre paréntesis menos 2 como paréntesis significa multiplicación entonces primero los signos menos por menos es más ahora los números 1 por 2 2 listo respuesta es más 2 y no olvides que cuando queda el más a este lado no hace falta colocar se sobreentiende que está ahí o sea solo sería 2 2